¿Qué significa que un significante está para otro significante? Ahora, voy a terminar con eso, terminar el ir un poco más allá en el análisis del acto fallido. Primero, hay una sustitución. El acto fallido es la sustitución de la correspondencia de Spinoza a la ética de Spinoza. Pero, además, ahí toda alrededor de esa correspondencia, hay muchísimas líneas que ya he notado. Ahí que, bueno, la línea correspondencia y ética. Ahí el hecho que había la correspondencia de Spinoza, la correspondencia con Granada, mi correspondencia de París, con alguien que, voy a decir, no tiene la misma ética que yo. Y, ahí también, en la noción, hay otras cosas. Voy a decir, hay otros libros también, bajo ese acto fallido. porque hay un otro libro primero que yo he llevado. Un libro que yo había comprado en Madrid hace algunas semanas, tratando de leerlo antes de venir acá. Ese libro se llama El Morro de Granada. Y es un estudio sobre el desplazamiento de la figura del Morro de Granada a través de la literatura española y mundial. Yo quería conocer más sobre ese desplazamiento extraordinario de ese significante para no recer un poco mi conferencia de acá. Y a leerlo un poquito me he recordado que antes de todo eso es otro libro que la ética de Spinoza que yo quería llevar acá. Porque en El Morro de Granada El Morro de Granada me hizo recordar de Boatbill y el libro que yo quería llevar acá que yo había pensado al momento de hablar con Carmen Ribéz de Sevilla. Era un libro de un poeta francés consagrado a Granada. Y que un libro donde para mí ha constituido como el mito de Granada. que es un libro que es un libro del poeta francés a Pagón. Yo quería llevar acá en realidad el libro que se llama El Loco de Dersa. y precisamente lo que había movido enganchado todo eso era esa correspondencia loca. Y bajo la correspondencia y la ética había el Loco de Dersa. no es el fin de mi análisis de mi acto falido. Y de toda manera porque no conviene de continuar en este mucho más allá pero de toda manera el saber inconsciente es siempre un saber incompleto. y es por eso que un analista seguramente tiene un inconsciente un saber incompleto y que parece capaz de comer todo. Es un saber que es un tragón se dice así. porque con esa cadena que yo he empezado de la correspondencia hacia la ética y el Moro de Granada y el Loco de Elsa en cadena yo podría tomar todos los libros de mi biblioteca. Es decir que el inconsciente es la manera que se encadenan los significantes no es en la profundidad es en la manera que se encadena y en eso hay que reconocer que no solamente el inconsciente es un saber pero que es un trabajador y un calculador me voy a parar al momento donde yo quería introducir la relación entre el psicoanálisis y la universidad quizás mejor parar sobre eso. Gracias. Gracias. Gracias.